Digamos, porque la costura da senosa a todos fenomenal. Y si luego unimos a la costura el seguir una tradición que es los trajes regionales, que hoy día yo creo que no sé si habrá escuelas o si habrá talleres de gente que haga trajes regionales, porque yo creo que lo hacen más por cuenta propia. Y luego se une una cosa muy importante, que es sinarimo de nunca. Eso ya es, para mí, no tiene valor. Porque lleváis, no sé, quiero recordar porque no lo tengo ni anotado, ¿26 años? No, 20. 20, vaya, equivoquéme de 6 años. Imagínate tú 20 años, quien toma una iniciativa, se pone a enseñar un tema cultural, una tradición, y agrega mujeres que salen de casa, que están encantadas de estar en un grupo, pues es una labor que a mí me parece que no tiene desperdicio. Con lo cual, por ese tema, queremos darles las gracias inmensamente. Gracias. 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 Gracias.